Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente, yo soy el Padre Tadeo y ya vamos en nuestro tercer día donde les estoy explicando sobre las diferentes tentaciones que nos puede poner el demonio en nuestra vida. Les recuerdo que el primer día veíamos cómo el demonio es tan astuto en nuestra vida que nos va poniendo tentaciones. El día de ayer veíamos esas dos tentaciones que frecuentemente caemos nosotros como católicos, como seres humanos y que nos presenta el demonio que es la envidia y los celos. Y el día de hoy voy a tocar una de las tentaciones más fuertes que nos pone el demonio que es la soberbia. Y ya les he venido diciendo mis reflexiones sobre las tentaciones que nos pone el demonio es a partir de las reflexiones que nos ha dado el Papa Francisco. Y bueno, ¿qué nos dice el Papa Francisco sobre esta tentación que frecuentemente caemos muchos nosotros que es la soberbia? Dice el Papa Francisco, la actitud más peligrosa de toda vida cristiana es la soberbia. Y porque es la actitud más peligrosa por la que podemos caer nosotros sintiéndonos tentados por el demonio es que la soberbia es una actitud de quien se coloca ante Dios pensando que siempre tiene las cuentas en orden con él. El soberbio cree que hace todo bien y así se presenta ante Dios. Una persona soberbia es el que piensa que está haciendo todo bien y por eso hasta piensa que es mejor que Dios. Y creo que hay un texto, hay una parábola en los evangelios muy bonita y que el día de hoy nos puede ayudar y que también la reflexiona el Papa Francisco respecto a la soberbia es la parábola del publicano y el fariseo. Cuando van al templo y empiezan a orar. No sé si recuerdan esa bellísima parábola, el soberbio, este fariseo que le dice a Dios yo te doy gracias porque no soy como ese publicano, no soy como él, un pecador. Y ese publicano ahí en la parte de atrás del templo con una oración muy humilde, sencilla, le demuestra que no tiene ese corazón soberbio. Por eso un soberbio, dice el Papa Francisco, también es la gente que se siente perfecta, la gente que critica a los demás. Esa es la gente soberbia, que se cree más que los demás y sobre todo el que se cree perfecto. Y a veces es una de las tentaciones que nos pone el demonio como nosotros, sentirnos perfectos en cualquier ámbito. De hecho yo a veces les digo a las personas en algunas homilías o en algunas pláticas, les digo miren, no hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, no hay hijo, no hay hija perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay sacerdote perfecto, no hay obispo perfecto, nadie. Tenemos que tener esa capacidad de reconocernos tal y como somos, pero uno de los vicios de una persona soberbia es eso, que cree que está haciendo todo bien y que es perfecto. Y bueno, hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Hay pecados fragantes que hacen ruido, pero también hay pecados tortosos que se anidan en el corazón sin que nos demos cuenta. Y dice el Papa Francisco, el peor de los pecados es la soberbia, porque también por la soberbia podemos contagiar a las demás personas a que vivan de esta manera. Pero así es el demonio, a veces nos utiliza, si somos personas soberbias, nos utiliza para contagiar a los demás de nuestra soberbia. Y ya les voy a repetir, ¿cuál es el signo de una persona soberbia que se cree perfecta? Que cree que está haciendo todo bien. Somos pecadores todos. De hecho, siempre nos tenemos que reconocer frente a Dios que somos pecadores. De hecho, hay una catequesis del Papa Francisco que habla sobre la soberbia. Y me gusta mucho porque, pon un ejemplo, y se los quiero aquí contar a ustedes, dice el Papa Francisco, había una vez un convento de monjas en el año 1600-1700, muy famoso en la época del jansenismo. Dice el Papa, esto es algo muy feo, porque el pecado divide la fraternidad. El pecado de la soberbia nos hace suponer que somos mejores que los demás. El pecado nos hace creer que somos similares a Dios por la soberbia. Ahorita les contaba esta historia que menciona el Papa, como dicen, decían, esas monjas eran perfectísimas, eran casi como los ángeles, pero soberbias como los demonios. Ojalá no nos pase así a cada uno de nosotros, que caigamos en esa tentación que frecuentemente nos pone el demonio. ¿Cómo podemos luchar ante esta tentación? O si ya hemos caído en la soberbia, vamos a cultivar la virtud de la humildad. Siempre hay que ponernos ante la presencia de Dios con un corazón sencillo, humildes con los demás. De hecho, es muy grato ver a una persona que es sencilla y humilde. Por eso, la invitación en esta tentación de la soberbia es vamos a vivir la humildad. Ojalá le pidamos a Dios durante este tiempo de cuaresma que nos haga personas muy sencillas, personas muy humildes para acercarnos con mucha confianza a Dios. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias, nos vemos el día de mañana.